Buenas, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran? Caramba, carambula, ¿cómo les ha ido de la vida? ¿Les está yendo supremamente bien? ¡Qué alegría que así sea, caramba! Y, dando inicio con este fondo tan hermoso y este campo de trigo tan abundante, quiero ir mostrando todo el montón de cosas que he hecho por fuera de cámara. Sí, 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 yo sé, yo muchas veces dije que iba a grabar absolutamente todo, pero me encontraba un poquito indispuesto a esa luz. Estaba bastante enfermito y mientras estaba un poquitín enfermo, se me dificultaba hablar. Pero, ¿jugar Minecraft? No, para nada. ¿Podemos jugar Minecraft, Tiago? Claro que sí, pero ahí se ve absolutamente bien, es él cuando dice que no. Bueno, voy a ir mostrando todas las cosillas que he hecho durante todo este tiempo. Hice muchas remodelaciones a la casa. Bueno, a la casa, no tanto, pero al terreno que abarca mi casa, sí. Hice esta especie de esplanada de este terreno bastante largo para cultivar un montón de trigo y no tener de qué preocuparme por comida. Por un buen tiempo, caramba. No me había dado cuenta que ese apartado, ese lotecito, no tiene trigo. Entonces me preocupa porque es un pan menos que podemos craftear, caramba, carambola. Adorné toda esta hermosura con piedra luminosa, caramba. Me gustaría verla hecho, la piedra luminosa, pero de redstone. Sí me hago entender la que se hace con redstone, que puede activarse y desactivarse con palancas, pero para qué. De día no se nota su efecto debido a la luz del sol. Y de noche siempre se encuentra encendida, así que no veo caso para crear y complicarme la vida y gastar redstone. Además, uh, vale, qué montón de enemigos. Vale, 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 mejor por ahí a mí me acerco. Más bien, vayámonos a dormir, pero, pero me gustaría también explicar cómo es que se mantiene en vivo este montón de trigo. Sí, no se ve absolutamente nada de agua en el centro. Es que lo he depositado a ambos lados, caramba. Desde aquí al lado derecho, si nos ubicamos de esta manera mirando hacia el norte, puede ser. Vamos a ver esto, qué sería el norte. ¿Cómo estábamos ubicados? Sí, caramba, caramba, es el norte. Lo dice nuestro mapa, caramba. Y a nuestra izquierda, tenemos también otro río de agua que mantiene esta mierdita viva. La mantiene hermosa, linda y con florecitas. No, mentira, ya no florece, pero sí se ve bastante bonito. Y también le da una especie de... Ay, caramba. También le da una especie de efecto bastante bonito desde la parte de abajo porque también lo hice en forma de cascada, caramba. Voy a dormir y voy a demostrarte qué estoy hablando, caramba. Oh, vale, vale, vale. También hice esta remodelación. Hice una especie de cuarto para que la casa no se viese tan plana, no sé. Tendré que ir creando muchas más habitaciones a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Y de esa forma vamos dando forma a la casa. Así es que me gusta empezar a mí. No me gusta de una vez idear toda una casa enorme y tener cuartos que me sobren. Y a partir de que se vaya presentando la necesidad, creamos un cuarto para los cofres. Un cuarto mío que es el privado. Vale, 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 voy a mostrar cuál es el cuarto de los cofres. El cuarto de los cofres es este tan bonito y hermoso. No lo hice tan exagerado como en la serie anterior de Minecraft al desnudo. Sino que lo necesario. Un cofre aquí lo tengo un montón de tierra y se supone que también era para arena. Pero no he conseguido mucha arena que digamos en las últimas partidas que he venido jugando. Este cofre todavía no le he asignado uso. O sea, tras que la habitación es pequeña y aparentemente tiene pocos cofres, no lo he utilizado del todo. Aquí la tengo para todo lo que tenga que ver con plantas más no madera. Plantas. Me repito, plantas más no madera y comida. Vale, aquí el papel lo tengo aquí porque se obtiene a partir de la caña de azúcar. Y podemos decir que la caña de azúcar la podemos interpretar como comida. Y debido a que el papel no es comida pero se obtiene a partir de algo que es comida. Ah, bueno, vale, vale, ya me di a entender, caramba. Aquí tengo siempre la abundante, bueno, tierra no, roca que encontramos. Bueno, que encontramos, no, que picamos todo el tiempo y que obtenemos de tanta minería ardua. Esto lleva un lugar secreto también que he creado. Es que le he dedicado bastante tiempito. Me encontraba enfermito y no quería estar postrado en la cama todo el bendito día. Así que me podía hacer cositas unas y otras. La hora es la hora y todavía me siento un poquitín mal, caramba. Pero vale, 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 vale. Aquí esta habitación la traté de hacer y darle ese toque columnesco con las maderas sin procesar. Aquí también recuerdo que aún mantengo eso por toda la casa, caramba. Ahí vemos otra columna de maderas sin procesar y aquí vemos otra columna de maderas sin procesar. Así que quiso mantenerlo. Sé que las columnas tienen que estar bien. Alguien que sepa arquitectura o de ingeniería civil sabe que esta mierda se caería. Porque no tiene las columnas, no sé, bien, bien ubicadas diría yo, caramba. Pero no importa. Me parece que se ve bastante lindo y es algo diferente a lo que he venido planteando con respecto a la serie anterior. Es que yo quiero hacerlo todo muy diferente a como lo estaba haciendo en la serie anterior. Bueno, aquí tenemos el montón de rocas que obtenemos. Todas las distintas tipos de piedra, de rocas, de dioritas, granitos, de esa mierda. Vale, todo lo de distinta. Hasta la procesada creo que hay aquí. Sí, piedra procesada. La piedra normal que encontramos es en la mina sin dañar caramba. Y este cofre es el cofre de las herramientas y las armas. Pero no veo ninguna arma aquí puesta. Debe ser que se me ha olvidado. Este lo encanté hace mucho, con eficiencia 1. Creo que lo hice hasta en video. Así que no vaya a haber excusa. ¡Ah! Vale, vale. Nosotros le encantamos con una mesa de encantamientos que se encontraba depositada en este pasillo. Justamente sobre este tabloncito. ¿Qué hice con la mesa de encantamientos? No la he puesto todavía, no la he asignado un lugar o una habitación. Me gustaría creársela, caramba. ¿Dónde tenemos ubicada la mesa de encantamientos? ¿Dónde es que estaba? Aquí está la mesita de encantamientos. Tengo 9 libros. No me voy a pensar. Esto está en hardcore. No sé cuántas veces tengo que decir que esta mierda está en hardcore y no son permitidos los comandos. No, que si lo pones en abrir en LAN, no creo que se vaya a poder, caramba. También me puse a pescar porque estaba carente de comida. Todavía no he creado esa esplanada tan enorme de montón de trigo. Caramba, pero es que tengo un moquillo en la garganta y no puedo abrir bien. ¿Perdón? ¿No puedo hablar bien? ¿Perdón? ¿Trago? ¡Oh, vale! ¡Excelente! ¿Cuándo me ponía a pescar? Porque no tenía toda la abundante comida que he pasado. Ahora mire, por ejemplo, ahora tengo 37 de pan, pero vamos en 37, pero lo tenía más o menos en 62 panes. Imagínense la cantidad de trigo que yo consigo para poder hacer 62 panes, caramba. Bueno, vale, no me desconcentro y sigo explicando que estos son los objetos obtenidos de la pesca. No quería que hubiese absolutamente ninguna duda de que todo lo está conseguido de manera legal porque las cosas que aparecieron, que son aparentemente basura de cuando pescas, fueron bastante buenas. Miren esto. Libro encantado con perdición de los antrópodos 4. Y también tiene eficiencia 3. ¿Con qué puedo encantar eso? No lo sé. Todavía no he designado el arma o lo que sea. Bueno, sí, debería ser un arma por eficiencia. No, pero es que la eficiencia es para pico, para hachas, para palas. Bueno, vale, no le prestamos atención. También conseguí este libro de protección 3. Sé que lo están viendo, lo están leyendo, pero es que quiero leerlo porque me siento bastante emocionado con eso. También conseguí una etiqueta. No sé, la verdad, ¿qué uso darle? Si algún día llegaré a tener un perrillo, le pongo esta etiqueta encima para que podamos ver su nombre todo el tiempo y le ponemos, a ver, un nombre para el perro. Bueno, lo decidiremos con el tiempo. Encontré P-Globo, habitual encontrarlo cuando tú pescas. También encontré este arco. Es que la verdad, me gusta pescar en este lugar. Me acuerdo que en el territorio anterior, en nuestra querida isla, bueno, tampoco querida porque me tocaba un poquito los huevitos ya que no había ni una vaca cerca. Y fue bastante difícil encontrar las vacas. Bueno, pero continúo. Este arco de poder 4 e irrompibilidad 3, aunque no lo crean, también lo encontré pescando. Pero no vayan a creer que uno detrás del otro. O sea, uno seguido del otro. No, 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 no. Pesqué relativamente, no. Prácticamente 3 días minecrafteando seguido. O sea, eso es para obtener un montón de chatarra de porquería. ¿Por qué no hay un montón de pescado? Porque el pescado sí me lo comí. Mientras estaba construyendo la esplanada y mientras crecía el trigo, a mí me daba hambre. Así que el pescadito no quise ponerme orgulloso y buscar otra fuente de alimento y matar a un montón de vacas que andan por ahí. Y ese montón de vacas, además, entre paréntesis, tengo que dejarla viva. Porque tengo un proyecto con ellas. Ya que el proyecto pasado de la granja que nosotros habíamos creado en el desierto está fallando. Y ahorita explico por qué, pero vamos paso por paso. Entonces, también encontré sacos de tinta pedernal que la verdad lo pude encontrar mirando. Pero ajá, estas botitas. ¿Por qué no encuentro botas de diamante, no? Botas de cuero. Pero vale, la podemos pintar con la pila sole y se verían geniales en nuestros pies. Un cuenco, pez payaso, frasco con agua, nenúfar. En nenúfar me pareció bastante impresionante encontrarlo porque nunca en mi vida, desde que había jugado a Minecraft, había encontrado nenúfar. Encontré hilo, solamente un hilo, champiñón y este salmón crudo que no me alcancé a cocinar. Fueron bastante interesantes las cosas que encontré pescando, ¿cierto? Así que ajá, ajá. Y yo también tengo que dar explicaciones de esta hermosa vaca que se encuentra en mi habitación. Esta hermosilla vaca entró por su cuenta a mi casa ya que un día dejé la puerta abierta, la puerta de la entrada abierta. Y yo todavía no había creado esta habitación, entonces cuando la estaba creando, ella estaba por fuera tranquilamente. Luego, yo no había designado una puerta para esto y ella sencillamente entró y aquí se ha quedado hasta el fin de los tiempos. Caramba, carambola. Ay, bueno, también me he puesto a minar una cantidad de tiempo exagerada. Miren, vamos a ver, aquí tenemos 22 de lingote de hierro y eso que lo he empleado bastante. Bueno, ya había mostrado este cofre, pero era para apuntar hacia la mesa de encantamientos y la obtención de libros. Me he gastado un poquito de pierre luminosa, creo que tenía 70. Ya saben en qué me lo gasté, ubicándolos en el campo de trigo que acabé de crear. 14 de diamante y creo que antes de tener los 14 de diamante, yo poseía una cantidad de... Dejen y me acuerdo, creo que tenía 7. O sea, he encontrado 7 más y eso que la cantidad de... Bueno, ya dejo de decir cantidad tantas veces, caramba. El tiempo que demoré minando no fue una tontería ni mucho menos. Fue bastante para mí, un montón de carbón que también lo he empleado bastante para transformar tanto el hierro como el oro. ¿Y qué pasó con el oro si yo tenía 6? Bueno, resulta, resulta. Ahora sí, vamos a lo que yo quería explicar. Ah, bueno, aquí puse un yunque y no le da uso todavía. No creo que tenga nada de súper espectacular que haya creado un yunque. Miren cómo puse la mina. ¿Se acuerdan que estaba toda revestida de una mierda horrible? O sea, era pura tierra. Todo este soporte, todas estas paredes, era de tierra. Y me parecía un poco cutre verlo desde lejos. Se veía horrible. No sé por qué el pack de textura pone tan fea a la tierra. No sé, en el Minecraft, caramba. Vale, ¿y qué puse yo ahí? No me acuerdo. Mina esquiroliana. Y me encanta esta mina porque en esta mina encuentro y encuentro de diamante. Pero hay un problema con esta mina. Que cada dos por tres nos encontramos con charcos de lava inmenso, la verdad. Espantosos. Bueno, aquí tenemos la sorpresita que yo quería dar desde hace tiempito. Es que me demoré más que todo construyendo esta cosilla hermosa. ¡Cómo ven, cómo ven, cómo ven! ¡Oh, qué hermoso! Con este pack de textura, esta piedra se ve bastante bonita. Y no vayan a decir que no, caramba. Se ve bastante espectacular. Me demoré un montón quitando piedras, poniendo esta, quitando piedras, poniendo esta, quitando tierra, poniendo esta. Y prestamos atención. Aquí tenemos un vagón y tenemos un montón de rieles. ¿Y por qué dije yo hace poco que me había gastado un montón de hierro en la creación de estos rieles? ¿Y también que por qué tenía dos de oro si antes tenía seis? Bueno, porque para la creación de este acelerador... Ah, no recuerdo su nombre, caramba. Riel activador, que no, activador no. Bueno, bueno, es un riel especial que nos permite acelerar en nuestro recorrido. Así que nosotros prácticamente no tenemos que tocar nada en la querida vagoneta. Y vamos a experimentar un viaje en mi querida vagoneta, caramba. Tengo un botoncito aquí si es que no se alcanza a diferenciar. Y si lo presionamos, ya listo. Arrancamos y no tengo que presionar absolutamente nada. Es que se ve supremamente genial. Vamos a ver. Y la velocidad a la que voy es supremamente hermosa. Vile, 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 vile. Llegamos supremamente rápido a lo que siempre ha sido nuestra mina... Nuestra mina eterna, caramba, caramba, mola. Aquí tenemos una vaquita que, que, que... Lo que sucedió fue que mientras yo construía aquel soporte, aquella estructura que cambié por tierra y la cambiaron ahora por losas de piedra para que se veiese un poco más bonita. Ese lugar, esa apertura que le quise dar como entrada de cueva normal, pero la verdad no logro darle ese estilo de cueva real, de mina real. Me puse a ver un montón de fotos de minas, pero es que, la verdad, no sé por qué no se me da muy bien la construcción en Minecraft. ¡Qué montón de ruidos extraños que se escuchan en esta mina! Desconozco el motivo. Debe ser porque habrá un montón de cuevas naturales. Me refiero con cuevas naturales, aquella formada naturalmente por Minecraft. Aquí está túnel para cueva natural. Aquí, aquí al final hay una cueva natural. Justamente estoy hablando de eso. Vamos a ver si he dejado algo aquí. Sí, pero no, no. Bueno, vamos a seguir explicando de dónde apareció esta fucking vaca. La fucking vaca se encontraba por fuera, obviamente, del territorio de la entrada de la cueva. ¿Sí me van a entender? Donde se encuentra ubicado el cartel de Cuevas Quiroliana. Bueno, lo que pasa es que yo destruí, obviamente, todo lo que había de tierra. Y ella ingresó justamente en ese momento. Y se quedó atorada en esta pendiente supremamente larga. Pero no atorada, no se ha quedado ahí ubicada. Y entonces yo de tanto subir, bajar, subir, bajar, la fui trayendo poquito a poco porque no sé por qué no la sube. Pero cuando la bajas así, bajas un montón de escalones. Bueno, he llegado aquí y lo quise que se me perdiera para que me hiciera compañía cada vez que yo estuviese aquí. Gracias a Minecraft, ella nunca se va a morir de hambre. Ni le va a hacer falta el oxígeno, ni nada por el estilo. Van 14 minutos y hablando como un desquiciado y explicando todos los cambios que he hecho, caramba, carambola. Voy a tratar de dar una breve explicación de que el viaje de vuelta no es tan cómodo como lo es el de venida. ¿Sí me hago entender? Bueno, la verdad sí me hice entender bastante. Más simple no lo pude haber dicho. Aquí vamos un poquito lento y tengamos en cuenta que Minecraft quiere imitar un poco la realidad y que tenemos en nuestra contra la gravedad. Y por eso la velocidad que nosotros llevamos por el momento no es tan buena. Pero una vez llegamos aquí a este terreno plano, vamos a toda velocidad. ¡Ay, qué hermoso! Qué divino y qué espectacular. El mapa también lo amplié y ahora tengo que explicar qué fue lo que sucedió. ¡Ah, no he explicado, no he explicado! Ese túnel, ese túnel conecta con esto por si acaso. En las noches se me da por minar y no quiero atravesar esta esplanada ya que puede estar llena de creepers. Y no quiero que me vayan dañando el territorio porque es un poquito tocahuevos que ellos vayan haciendo desastres. Y yo poco a poco tengo que ir solucionándolos. Entonces si es de noche de una vez nosotros nos venimos aquí, cogemos nuestro querido vagoneta y nos vamos a minar de una vez por todas. Y es excelente porque llegamos supremamente rápido. Bueno, vale, veamos el sol a ver si ya se está anocheciendo. Sí, la verdad es que si tengo que anular el proyecto de la construcción... ¡Ay, no había dicho! Mírenlo, mírenlo, no se me había olvidado. Perdónenme que he despistado hoy, pero tengo un montón de cosas para mostrar. Si me ven los ríos de agua que construí. Bueno, me tocó poner vale por vale en cada bloque de su extremo. Cada bloque que se encuentra adjunto al agua que no vocalizo. Tocó poner cubo por cubo lleno de agua. ¿Para qué? Para la creación de esta hermosa cascada que se ve la verdad que bastante genial. Parece un televisor en stream HD. Caramba, mírenlo, mírenlo. Se ve hermoso y elegante. Me costó mucho trabajo para que esa agua que viene ahí no se regara por todo esto. Y esto terminará siendo todo un desastre de agua. ¡Ay, vale! ¿Y por qué hice esto? Recuerden que, bueno, la persona que vio la serie anterior. Bueno, yo sí recuerdo que yo había creado una esplanada similar para mi cultivo. No, mejor dicho. No, 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 no. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí, creó una esplanada similar tanto para mi cultivo como para poner un área de ganado. Donde se encontraban ovejas y vacas. Y se veía eso bastante feo desde abajo. Nosotros nos metíamos en el mar y mirábamos hacia arriba. Lo que teníamos era algo que cubría una cierta cantidad de tierra para que se generaran ahí cierta cantidad de enemigos. Entonces lo que hice para que no se viese tan cutre y aprovechar la necesidad solucionándolo con esto. Cree esta cosa tan hermosa que tengo que darle un uso algún tiempo. Esta cosita tan bonita que se me ocurrió construir. Me parece un lugar bastante reconfortable y además es seguro. A pesar de que tiene antorchas, cuando no las tenía, no aparecía absolutamente ningún enemigo. Y desconozco por qué. Parece ser que debe ser porque está rodeado de agua. Y no está programado para que aparezca enemigos mobs en el agua. O no sé, caramba. Y ya se hizo de noche y yo todavía explicando muchas tonterías. Pero es que la verdad me ha gustado todo el tiempo que he tenido disponible porque ya salí de vacaciones para dedicarse a la Minecraft. Qué montón de cosas he hecho, ¿cierto? Y me he gastado ya prácticamente 20 minutos de video explicando tan solamente las cosas que he venido haciendo. Vale, si no queremos cruzarnos con ningún creeper o algún enemigo indeseable. Tan solamente nos subimos por la cascadita y venimos a nuestra casa. Vamos a dormir un momentillo para terminar de explicar qué fue lo que sucedió con la granja. Ay, vale, siempre se me olvida que he creado una habitación nueva. Vale, dormimos. Y ahora nos vamos a trasladar hacia el desierto para poder encontrarnos con nuestra amiga la ovejita y vaca. Bueno, vale, espero que no se hayan generado ninguna especie de enemigo. Vale, dije que se había... que había creado un nuevo mapa. Bueno, no lo creé. Lo amplié, amplié su campo de visión. Pero la cantidad de territorio que he descubierto es bastante. Reitero, la cantidad de territorio que me he transportado de un lugar para otro es bastante. Sino que la capacidad que tiene este mapa es de otro mundo, caramba. Bueno, ya vamos a dejar de hablar tantas tonterías si se produjeron enemigos. Bueno, sí, sí, esponmearon enemiguillos. Tu cuerda me viene bien. Me gustaría hacer alguna especie de trampa. Si me van a entender. Una trampilla para ir matando a enemigos. Yo sé que es algo sádico, pero ver a sufrir a tus enemigos... Pero digo en Minecraft, caramba. No voy a pensar que así soy en la vida real. Digo en Minecraft. Los creepers que tanto me han tocado las pelotitas torturor, lo caramba. Bueno, me vengo para acá y quiero datar de algo. Miren, tanto estas dos ovejitas chiquitinas que se ven aquí fue porque le di comidita a una abeja y a otra. Si me hago entender, bueno, vale. O sea, eso lo hice hace más. En días minecraftianos, vale, no hay ningún enemigo cerca. En días minecraftianos se los di. Es el día 79. Imagínense el tiempo que le he dedicado. Hace 20 días más o menos. O sea, como en el día 59. Les di yo el trigo a una ovejita y a la otra para que vieran como resultado a una ovejita chiquitina. ¿Qué ha sucedido? Ninguna de las dos ha crecido a pesar de que una es mayor que la otra. Eso me toca un poquito los huevos. Mi teoría es que esto está demasiado lejos y que no cargan los chunks. Así que tampoco carga la vida, supongo. Decirlo así. No envejecen estas ovejas ni las vacas. Mira, a esa vaquita chiquitita también le di un montón de trigo. No sé, para que creciera un poquito más rápido, la verdad. No sé para qué me da la oportunidad de darle trigo a esta oveja chiquitina. Si eso no tiene ningún efecto, aparentemente. No ha crecido la hija de su madre. Así que me va a tocar crearlas cerca de mi casa, la granja. ¿Pero qué me pasa? Tengo unas ganas de sonar impresionante. Traga moquillo. Diego, perdón. Ah, vale, que tenía muchísimo tiempo sin hablar de tanta tontería. Entonces, esto es preocupante. Tendré que sacrificarla, no hablemos de matarla. Tendré que sacrificar a todos estos animales que he alcanzado a reunir aquí. Porque creo que todo empezó con tres vaquillas y una sola oveja. Y poco a poco fue ingresando. Bueno, no. Solamente ingresó una sola oveja y reproduce a la vaca. Pero lo que sucede es que como no se cargan los chunks, Supongo. Esa es mi teoría. El tiempo que tengo que esperar para poder reproducir de nuevo a una vaca es bastante grande. Entonces, así no me va a rendir para conseguir la cantidad suficiente de cuero y poder crear una cantidad... Bueno, vale. Si dejas de decir cantidad, Diego, te vas a ganar un premio. Bueno, la cantidad... Bueno, caramba, ¿qué sucede? El monto de cuero que puedo tener a ese ritmo va a ser bastante bajo. Y me va a detener un poco en mi progreso. Así que... Dame, 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 dame. Dame un poquito de tu amor. Dame un poquito de tu paciencia. Las ovejas serán... Dame un poquito de tu lana. Parece que estuviera robando a alguien cuando le digo... Dame un poquito de tu lana en ese tono de voz. Dame un poquito de tu cuero. Dame un poquito de tu mojido. Si te mato y tú me das algo... No, vale, no me da nada. Vamos a dejar que crezca. Voy a dejar esto construido porque va a ser bastante tedioso. Quitar todo este montón de bloques que se me dio por poner, la verdad. Empleé un montón de materiales aquí para nada. Dame un poquito de amor. Vamos a matar a las ovejas. Van a ver que van a pasar episodios. Voy a ir yo en el episodio 80 y más. No, mentira. No creo que esto vaya a ser tan largo. Voy a ir en un episodio bastante lejano a este. Este creo que es el número 18. Si no estoy mal. O si no es el 17. Perdóneme por mi mala memoria, caramba. Perdóneme. Y esas ovejas no han crecido tan solamente. Oh, oh. Me vas a dar tú. Tú, 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 tú. Me dio, me dio algo. Uh, sí, me dio protección y espina. Oh, vale, gracias. Entonces, cuando él me hizo daño. No fue porque él fuese, me hubiese atacado. Sino que de pronto fueron las espinas de su armadura. Oh, vale, genial, genial, genial. Y esto lo voy a colocar en, ¿cómo decirlo? En la estructura para depositar la armadura. No recuerdo su nombre nunca. Bueno, esa mierda, ese soporte para armadura. Vale, vale, vale. Ah, esto también lo aplané. Pero vale, no creo que necesite tanto énfasis a primera vista. Se nota lo que hice. Vamos a ver cuánto conseguí. No he logrado todavía contabilizar cuánto he conseguido de cuerillo. ¿Dos? Ah, qué aburrido. Caramba, me alcanza para dos libros solamente. Vamos en busca de una cantidad suficiente. No, aquí no me escribí, perdón, perdón. Una cantidad suficiente de caña de azúcar para crear dos libros. Necesitaría seis, ¿cierto? Seis, 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 seis. No me digas que no. Aquí tres. Y aquí dos, seis. Y ahora tú aquí y así. Y por aquí librillo. No, no, no. Este es carne podrida. Que me confundo. Cuero. Lo bueno es que se puede ubicar en cualquier orden y no hay confusiones al respecto. Así que en total tengo once libros. Vale, 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 vale. No es lo que yo quiero, pero bueno es lo que hay. Caramba. Tendré que crear una granja más cerca de mi casa. Sé que esto va a ralentizar un poco el Minecraft. Va a empezar a darme lagazo debido a la cantidad de animales que van a moverse por ahí. Hay cosas, más cosas para cargar. Y así que hay un poquito desagradable, pero todo sacrificio tiene su recompensa. Vale, 61. ¡Ay, calabaza! No venga a creer, pero es que ¿por qué tengo esa insistencia de querer decir que todo lo saqué del creativo? Doy muchas sospechas al respecto. Bueno, lo vale. Lo que sucede es que tratando de que se mostrara todo el mapa me puse a investigar un montón de zonas y me encontré con esto. ¿Ya? Esa es la explicación con la calabaza linda y hermosa. Ay, aquí viandos de papel, pero no, no, no. Aquí está el pescado cocinado que no lo consumí todo. Cuando me fui a pescar y encontré muchas cosas hermosas. Pescaba, me iba a dormir, pescaba, me iba a dormir, pescaba, me iba a dormir. Y así una gran cantidad de tiempo. Vamos a ver que voy a poner esto aquí. Vamos a ver si se ve la animación de esta mierdilla encantada. Es que se ve genial. ¡Oh! ¡Ojo! Ay, pero vale, vale, vale. Si pongo las dos, no se ve tan bien. Vale, 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 vale. Sí, sí, sí. Es la animación que... Ah, sí, sí, sí. Un momento se ve mucho más iluminado que en otro. Ahora, vale. ¿Por qué vine yo? Vine a depositar la caña de azúcar y también venir en busca de un montón. Un tantito me la voy a llevar todas y voy a sacar las cuentas. Pero puedo hacerlo aquí. ¿Qué me pasa? Voy a sacar cuentas. Se necesitan seis para una sola estantería. Así que tú me vas a dar cuatro. Vale, ¿para cuántas estanterías me alcanza? ¿Me alcanzaría cuántos libros era que tenía? ¿Dónde están mis libritos? ¿Dónde están mis libritos? ¿Vale? ¿Dónde dejé los libros? ¿Dónde dejé los libros? No me digas que los deje allá. Ay, no, qué desagradable. No me digas que los deje allá. Ay, pero... Ay, vamos. Tengo once. Bueno, ya que estoy aquí. No quiero que quede sobrando tablones de madera. Porque no sé cuándo voy a necesitar este tronco de acacia tal y como se encuentra en este estado. Así que necesito seis. Si lo distribuyo, ya sí me va a alcanzar para tres estanterías. No, hombre, no. Ay, vale. Tres estanterías. Seis por tres. Dieciocho. Vale. Cuatro por dieciséis. Vale. Cuatro por... Tres, doce. Cuatro, dieciséis. Cuatro por cinco, veinte. Vale. Van a ser cinco. Veinte. Ubicamos. Mitá acá. Mitá acá. Mitá acá. Mitá acá. No, vale, vale. Lo hice mal. Lo hice mal. Mitá aquí. Mitá aquí. Mitá de acá. Mitá de aquí. Mitá de aquí. ¿Saque el mal las cuentas o qué? Dale. Tres. Ah, vale. Cinco. Vale. Quedaron sobrando. Obviamente iban a sobrar. Y me sobrarían dos librillos lindos y hermosos. Ay, bibliotecario. Ay, gracias. Gracias por el logro. Al fin pude crear una maldita... No voy a ubicar todavía. O sí. No sé si debería empezar a buscar en los encantamientos posibles. Fortuna. Y así obtener diamante a la locura. Bueno, vale. ¿Qué puedo crear de diamante en mi armadura que puedo sustituir para verme mucho mejor equipado? Si lo hago con la pechera, creo que se completan todas. No, no, no lo creo. Mejor un casco. No, no sé, no sé, no sé. Vamos a ver a contabilizar. Nunca, nunca tengo contabilizado memoráficamente. Si esa mierda existe, esa palabra existe. Vamos, ¿cuánto nos gastamos? Nos gastamos así. Tres. Y ahora cuatro. Cinco. Ya ves. No, ¿cuál es? Cinco. Seis. Y... Ocho. No gastamos. Oh, vale, vale, vale. No. Mejor unas botillas para que nos queden diez. Sí, 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 sí. Mejorar las botillas lindas y hermosas para que nos queden bien. Ya que quiero tener una cantidad suficiente. Uy, que me gusta decir cantidad. Siempre hay una palabra que lo uso de muletilla todo el tiempo en los videos. Qué desagradable. Quiero tener cierto monto. Bueno, vamos a reemplazarlo por monto, caramba. Ciertos números de diamantes para tener reemplazo para los picos. ¿Sí me hago entender? Bueno, vale. No hay más nada que discutir. Ay, se va a salir la vaca. Creo que no puede salir. Eres muy gorda. Eres muy gorda. Eres muy gorda. Lo que falta es encontrar una silla de montar para poder obtener un caballo. Y ya nuestra vida empezaría a ser bastante perfecta. 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 En el mundo mencrafciano un montón de lingotes. Un montón de lingotes. Uno de orito. Cada vez que encuentro oro solamente son en pequeñas cantidades. O dos o uno. Y qué feo. No me gusta que así sea. Vamos, te ponemos aquí. Tenemos tres. Y me gustaría finalizar el episodio de hoy hasta acá, caramba. Espero que el video no haya perdido ritmo a medida que avanzaban los minutos. Explicó un montón de cosas en este tan lindo episodio debido a que le dediqué bastante tiempo a jugarlo yo solito. Sin tener que hacerlo solamente ante cámaras. No quería detenerme en el progreso de Minecraft. Así que yo continué jugando por mi cuenta. Y espero que no vaya a causar molestia. Granda. Uh, vale. Va a faltar solamente media. Media, media. Creo que si creo el casco. Haría falta solamente uno. Ah, bueno. Pero vale. Ah, bueno. Pero vale. Siempre me doy cuenta que lo que más rápido se desgasta son. Tanto el casco como las botas. Y no sé por qué. Y voy a finalizar el episodio dando un pasillo. Bastante lindo. Vagoneta. Muchas gracias por prestarme atención o por soportar mi montón de tonterías. Espero que el video les haya gustado. Y que hayan aprendido un poquitito de Minecraft conmigo. Si es que son tan monster como yo. Gracias por su atención. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. 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 ¡Uy! ¡Que me voy para atrás! ¡Que me voy para atrás! ¡Que me voy para atrás!